Un portal reluciente se cierra detrás de tu espalda. Un guía sonriente te da la bienvenida. Oye, no eres la primera persona que viaja entre los mundos, pero ese viaje sigue siendo algo fuera de lo común. A primera vista, el lugar no es tan diferente al tuyo. La misma gente, el mismo transporte, una arquitectura similar. Entonces, ¿por qué tu amigo juró que sería el viaje de tu vida? Tu agente de viajes te dijo que la ciudad que visitarías se encontraba junto al mar. Por eso le preguntas a tu guía si puedes pasar algún tiempo cerca del océano. Te lanza una mirada divertida, pero dice que sí. El día es brillante, soleado y caluroso. Se siente natural quitarse la ropa para tomar el sol. Después de un rato, te levantas para ir a nadar en las olas espumosas, pero tu guía te agarra del brazo. Su agarre es inesperadamente fuerte y su rostro ansioso. No, ya fue lo suficientemente arriesgado venir a la playa y estar tan cerca del agua. ¿Y ahora vas a arriesgar tu vida? Eso es todo lo que puedes responder. Debe haber algún malentendido. ¿Qué tiene de peligroso la playa? ¿Las corrientes de resaca? El guía se calma de repente. No me digas que no sabes por qué la gente de tu mundo viaja hasta aquí. Sacudes la cabeza y el hombre comienza a reír. Cuando termina de reír, se pone serio y murmura. Está bien, te mostraré algo que no podrás olvidar. Nunca. Vamos. Caminan por la playa, dejando un espacio más que suficiente entre ustedes y el agua. Lo que más te sorprende y te preocupa es el inquietante silencio. El único sonido que puedes escuchar son las olas golpeando la orilla. No hay niños vitoreando, no hay surfistas en las tablas. No hay pescadores esperando una buena pesca. Tu guía reduce la velocidad y ves un pequeño puerto. Por alguna misteriosa razón, estás separado del océano abierto por una gruesa valla de metal con enormes puertas. Tu guía y tú se dirigen a un bote grande o más bien a un barco. ¿Cuántas personas se unirán a nosotros en esta excursión? Preguntas. Somos solo dos y la tripulación, responde tu guía. En nuestro mundo es demasiado peligroso lanzarse al mar en un bote más pequeño. Y de hecho, no notas barcos de pesca ni yates cerca. Sigues a tu guía abajo y ves una cabina grande con piso de vidrio. Siéntete libre de pisar el vidrio, es súper grueso y literalmente irrompible. El barco comienza a vibrar y se aleja de la orilla. Estás viendo pasar el fondo rocoso, los corales y los bancos de peces de colores. El agua debajo del barco está oscureciéndose. De repente, tu guía susurra. Aquí está. La criatura es enorme. Más larga que un semirremolque y casi tanto como el barco en el que te encuentras. La forma de su cuerpo se asemeja a la de un varano de hoy en día, pero es más larga y estilizada. Esto hace que el animal esté más adaptado para nadar. Sus extremidades son cortas con membranas entre los dedos. También tiene una cola ancha con una placa triangular en ella. Mientras nada, la criatura mantiene su cuerpo rígido para reducir la resistencia del agua. Lo único que se mueve es su poderosa cola. Tan pronto como logras controlar tu voz, gritas... ¡Un dinosaurio! No, no, diciendo tu guía, es un mosasaurus, no un dinosaurio. Estas criaturas son reptiles. Debe ver parientes cercanos en tu mundo, serpientes y varanos. El mosasaurus que ves es una de las especies más grandes, que son bastante raras. Hay muchos tipos de estos reptiles y el más pequeño mide apenas un metro de largo. Su longitud promedio es de cuatro metros como máximo. Pero a veces aparecen grandes ejemplares. Es por eso por lo que tenemos que construir barcos tan grandes y robustos. Un solo golpe de cola de esta bestia y un barco más pequeño se rompería por la mitad. El mosasaurus, todavía te cuesta entenderlo, nada debajo de tu barco durante algún tiempo y luego sube a la superficie. Tu guía responde la pregunta en tus ojos. Los mosasaurus necesitan aire, por eso se elevan regularmente para obtenerlo y prefieren las aguas costeras poco profundas. La criatura regresa. Esta vez tienes la oportunidad de ver sus mandíbulas. Cada una se completa con dos filas adicionales de dientes triangulares. Detrás de ellos ves su lengua y… Espera, ¿acaso está bifurcada? La boca de la criatura se parece a la de una serpiente, incluidos los dientes. También están curvados hacia atrás para que la presa no se escape. Tu guía elige este momento para comenzar a contarte sobre la asombrosa criatura. Los mosasaurus evolucionaron hace cerca de 100 millones de años. Pero 34 millones de años después, algo salió mal y no desaparecieron como sucedió en tu mundo. Por eso ahora nuestros océanos son muy diferentes a los suyos. Los peces y mamíferos de nuestros océanos han desarrollado rasgos especiales que les permiten evitar a los mosasaurus. Además, gracias a este reptil, tenemos una diversidad mucho mayor de especies marinas. Observas que tu mosasaurus se precipita hacia ti y hacia la izquierda. Cuando regresa, hay algo que se parece sospechosamente a un pájaro entre sus mandíbulas. Al darse cuenta de tu sorpresa, el guía explica que los mosasaurus comen prácticamente cualquier cosa, desde peces y moluscos hasta aves marinas y tortugas. De repente, tu guía grita, asustándote. ¡Ahí, ahí! ¿Puedes verlo? Hablando honestamente, al principio no ves nada. Pero después de forzar la vista, ves dos sombras enormes rodeándose entre sí. Tu guía está rebosante de emoción. ¡No puedes imaginar la suerte que tenemos! Hemos tenido este trabajo durante 15 años, pero nunca había visto a un mosasaurus peleando con un megalodón. Por un momento, tu mente deja de funcionar. ¿Acaba de decir que hay megalodones en su mundo? Y luego, lo ves. El gigante animal se acerca. Tiene casi 18 metros de largo, más que un tiburón ballena, la más grande de todas las especies de tiburones en tu mundo. Tu guía sigue balbuceando. Ambas criaturas son súper depredadores. Los mosasaurus suelen ser un poco más pequeños que los megalodones, pero este es enorme. A medida que los monstruos marinos se acercan, logras ver mejor al Meg. Sus mandíbulas pueden abrirse a casi 3 metros y están llenas de 5 filas de dientes afilados y aserrados. Están hechos de tal manera que no se agrieten incluso después de golpear un hueso. El Meg es un cazador de emboscadas, continúa tu guía. Probablemente quería tomar al mosasaurus por sorpresa atacándolo desde abajo, pero ese intento fracasó. Ahora los depredadores se mueven en círculos, probablemente midiéndose el uno al otro. Se ven bastante enojados y hambrientos. El mosasaurus está tratando de acercarse a la cola o las aletas del tiburón. La criatura entiende que no hay forma de que pueda atravesar los voluminosos costados del Meg. El tiburón elige otra táctica. Apunta a la sección media larga del mosasaurus. Las criaturas comienzan a dar vueltas más rápido acercándose entre sí. El mosasaurus sigue cambiando su ritmo de movimientos lentos casi perezosos a ráfagas nerviosas y veloces una vez que el Meg se acerca. El tiburón nada de manera constante, mirando al oponente con sus penetrantes ojos negros. No puedes dejar de pensar que es bastante obvio qué animal será el ganador. Las mandíbulas del mosasaurus son adecuadas para presas pequeñas como los peces. No podrán abrirse lo suficiente como para rodear al Meg. Porque, aunque ambas criaturas tienen la misma longitud, el cuerpo del Meg es mucho más masivo. Sus mandíbulas también son más poderosas, diseñadas para lidiar con ballenas y otros animales marinos grandes. Además, el cuerpo del mosasaurus no es eficiente para nadar a alta velocidad. Eso le da al tiburón otra ventaja. En un instante, el megalodón gira su cuerpo y se precipita hacia el mosasaurus. Su maniobra es no permitir que el enemigo tome ventaja atacando desde abajo. Las dos poderosas criaturas chocan entre sí. Ves que el mosasaurus intenta maniobrar para apartarse del camino del Meg, pero es en vano. Estás apretando los puños, enviando silenciosamente tu apoyo al mosasaurus. Y luego, un tirón repentino, y te encuentras en el suelo. ¡Ve, ve, ve! Grita tu guía al capitán. Resulta que los animales estaban tan absortos en su confrontación, que no notaron la embarcación y chocaron con su costado. Ahora es crucial alejarse lo más posible de ellos. Si estas enormes criaturas deciden que el barco es un enemigo común, pueden cooperar para atacarlo. Afortunadamente para ti, las bestias no se dan cuenta de que lo que chocaron era en realidad un recipiente con comida. El barco se aleja cada vez más, y solo puedes adivinar el resultado de la batalla. Demasiado pronto para tu gusto, llegas a la orilla. El guía, que todavía se ve completamente aturdido, te lleva de regreso al portal. Tú, igualmente asombrado, le agradeces y atraviesas el velo reluciente. Estás agarrando un diente de Mosasaurus en tu mano. Es el regalo del capitán para ti, el único recordatorio del increíble mundo donde estas criaturas todavía deambulan por los océanos.